Sí, los talleres de adultos, las clases comienzan el día 13 de marzo y bueno, sí, la inscripción lamentablemente ya cerró el lunes 25, cerraron las inscripciones. Tuvimos un cupo importante de inscriptos en los talleres que nosotros ofrecemos, que son alrededor de 18 o 20 talleres. Hemos tenido una matrícula de más de 200 alumnos inscriptos en toda la serie. ¿Qué tipo de talleres se brinda? Bueno, los talleres que nosotros estamos brindando acá en la escuela ahora son pintura, mural, historieta, caricatura, vitrales, fotografía, serigrafía, varios, digamos, que todos lo que tengan que ver con artes en adultos. ¿Para personas mayores de 18 años en adelante? En la mayoría de los casos, mayores de 18 años hasta lo que quieran. ¿Días y horarios de clase? Los días es de lunes a jueves, mañana, tarde y noche, en distintos horarios, obviamente. ¿La duración de las clases? Las horas de clase varían, depende del taller, de dos horas, una hora y media, tres horas, depende. Y lo que hay que destacar es que estos talleres son absolutamente gratuitos, porque dependen de la Facultad de Humanidades, de la UADER, nosotros, digamos, bregamos por la universidad pública, así que los talleres son gratis. La duración de cada uno de los talleres, un año lectivo, comienza en el 13 de marzo y termina en el 30 de noviembre con una muestra que habitualmente le ofrecemos a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!